Hola nuestros queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Para conocer todos los detalles, te recomendamos ver nuestro vídeo hasta el final. Si quieres recibir las últimas noticias de Han y Kerem al instante, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si bien los famosos actores Kerem Bursin y Han Ercel tienen una relación sentimental de abrazos, parece que se separaron debido a una serie de hechos que afectaron a todo el país. Este sorprendente desarrollo ha sorprendido a los fanáticos y al mundo de los tabloides. Kerem Bursin y Han Ercel se habían convertido en una de las parejas más queridas de Turquía. Ambos se habían ganado los corazones de millones con su belleza, talento y fascinante presencia en la pantalla. Bursin y Ercel, quienes actuaron juntos en la popular serie de televisión, Senkal Kav, comenzaron a revelar su amor que comenzó en el set frente a las cámaras. El comienzo de la relación del dúo hizo realidad el sueño más grande de sus fans y los acercó más. Las fotos románticas y los mensajes sinceros que compartieron en las plataformas de redes sociales brindaron momentos felices a sus fanáticos. Sin embargo, la noticia que llegó después de todos estos momentos amorosos acudió profundamente a todos. Según las denuncias en la prensa de la revista, la relación de Kerem Bursin y Han Ercel entró en un periodo difícil con la intervención de algunas personas alrededor de la famosa pareja. Estos hechos, que ensombrecieron la vida privada de los famosos, comenzaron a desgastar su relación. El ritmo de trabajo intenso, la atención constante de los medios y el intenso estrés en el set de la serie de televisión de la famosa pareja comenzaron a mostrar sus efectos negativos en su relación. Después de los acontecimientos, se afirmó que hubo discusiones entre Kerem Bursin y Han Ercel y que surgieron problemas de confianza. Aunque los dos trataron de superar este difícil proceso con sus esfuerzos por apoyarse y entenderse, comenzaron a correr rumores de que el vínculo entre ellos se debilitó con el tiempo. Finalmente, se anunció que Kerem Bursin y Han Ercel se habían separado. Este anuncio afectó profundamente a sus fans y al mundo de las revistas. Los mensajes tristes y los fanáticos que deseaban que la pareja se reuniera se difundieron rápidamente en las plataformas de redes sociales. Sin embargo, el hecho de que Kerem Bursin y Han Ercel no hicieran una declaración clara sobre su relación hizo que las especulaciones continuarán. Esta situación preocupó a los fans y generó incertidumbre sobre el futuro de la pareja. El amor y la devoción mutua de Kerem Bursin y Han Ercel todavía arden en los ojos de sus fans. La esperanza de que el destino que unió a la pareja los vuelva a unir sigue viva en el corazón de todos sus amantes. Aunque es difícil decir con certeza cómo se desarrollará la relación entre Kerem Bursin y Han Ercel y qué sucederá en el futuro, se sabe que ambos famosos actores continúan enfocados en sus carreras. Los fanáticos, por otro lado, están esperando que su amada pareja se apoye mutuamente y encuentre su felicidad nuevamente. Mientras continúan los ecos de la noticia de esta trágica separación en el mundo de las revistas, seguiremos de cerca la evolución de los proyectos futuros y la vida privada de Kerem Bursin y Han Ercel. Sus fans, por otro lado, seguirán rezando para que estos dos talentosos actores se reúnan y continúen su feliz unión. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Por favor, comparta sus valiosos comentarios con nosotros. Porque sus comentarios son valiosos para nosotros. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Han y Kerem, les transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, noticias sobre Han y Kerem. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Manténgase saludable y saludable.